Que hermoso es alabarte Señor al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi nos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi nos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Yo te amo Pues yo te amo ¡Gracias por ver el video! Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Cómo yo os he amado, cómo yo os he amado Os améis también vosotros Cómo yo os he amado, cómo yo os he amado Cómo yo os améis también vosotros Cómo puedo llorar Enojado con mi hermano Cómo puedo llorar Enojado con mi hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarme cada día? Si eres tú, mi madre tan querida, llenas tú mi vida de alegría. ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llena eres de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor, mi vida cada día. Bienaventurada intercesora, nunca me abandones, madre mía. Con tus bendiciones cada día. Con tus bendiciones cada día, ruega por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres 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 luminosa estrella, que Dios nos dejó. Música Señor me tienes ante tu presencia Con dulce voz a ti yo clamaré Escucha buen Señor mi oración Que te ofrezco En ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrarán Para siempre Oh Señor Jesús Oh Señor Jesús Múrgeme y hazme dosis Como tú quieras Tómame y dame fuerzas Para seguir Tu camino Tómame y hazme dosis Música Señor me tienes ante tu presencia Con dulce voz a ti yo clamaré Escucha buen Señor mi oración Que te ofrezco En ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrarán Para siempre Para siempre Oh Señor Jesús Húrgeme y hazme dosis Como tú quieras Como tú quieras Tómame y dame fuerzas Para seguir Para seguir Tu camino Tu camino Oh Señor Jesús Húrgeme y hazme dosis Como tú quieras Tómame y dame fuerzas Para seguir Tu camino Te abro la puerta De mi corazón Te doy mi maldad Te doy mi dolor Te abro la puerta De mi corazón Te doy mi pasado Te doy mi dolor Señor Has morada en mí Señor Has morada en mí Señor Has morada en mí Señor Quédate Quédate Has morada en mí Señor Has morada en mí Señor Has morada en mí Señor Quédate 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 Mi debilidad A ti te la doy Y mi voluntad Te entrego Señor Mi debilidad Mi debilidad Mi debilidad A ti te la doy Y mi voluntad Y mi voluntad Te entrego Señor Quédate 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 Has morada en mí Quédate Has morada en mí Señor Has morada en mí Señor Quédate Quédate Música Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí divino ser. Fluye en mí divino ser. Con tu poder. Safety. Con tu poder. Que tu fuego sane en mí toda carencia de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que tu fuego sane en mí toda carencia de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi. Fluye en mi, fluye en mi. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia Viviendo en mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti 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 Desciende Espíritu Espíritu Santo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Dolor de los cuerpos que sufren enfermos El hambre de gentes que no tienen paz Silencio de aquellos que callan por miedo La pena del triste que está en soledad Dolorosa de pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre El drama del hombre que fue marginado Tragedia de niños que ignoran reír La burda comedia de huecas promesas La farsa de muertos que deben vivir Dolorosa de pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Dolor de los hombres Dolor de los hombres sin tregua oprimidos Cansancio de los hombres Cansancio de brazos en lucha sin fin Cerebros lavados Cerebros lavados a base de eslogan El ritus amargo del pobre infeliz Dolor de los hombres sin tregua Dolor de los hombres sin tregua El pueblo que sufre El pueblo que sufre El llanto de aquellos que suman fracasos La cruz del soldado que mata el amor Pobreza de los hombres sin tregua Pobreza de muchos sin libro en las manos Derechos del hombre truncado sin flor Dolorosa de pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Lo que no se engan Pobreza de los hombres Después de mar la cruz Pobreza de los hombres sin tregua Si tuvieras pez, si tuvieras pez, como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras pez, si tuvieras pez, como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú me dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tú me dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras pez, si tuvieras pez, como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras pez, si tuvieras pez, como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán, se moverán. Está aquí para consolar, está aquí para libertar, está aquí para guiar, o Espírito de Deus está aquí. Move-te en mí, move-te en mí Toca mi mente y mi corazón, enche mi vida de tu amor Move-te en mí, Dios Espíritu, move-te en mí O Espíritu de Deus está neste lugar O Espíritu de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar, está aqui para libertar Está aqui para guiar, o Espíritu de Deus está aqui O Espíritu de Deus está neste lugar O Espíritu de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar, está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espíritu de Deus está aqui Move-te en mí, move-te en mí Toca mi mente y mi corazón, enche mi vida de tu amor Move-te en mí, Dios Espíritu, move-te en mí Move-te en mí, move-te en mí Toca mi mente y mi corazón, enche mi vida de tu amor Move-te en mí, Dios Espíritu, move-te en mí Move-te en mí, move-te en mí Move-te en mí, Dios Espíritu, move-te en mí Move-te en mí, Dios Espíritu, move-te en mí Move-te en mí, Dios Espíritu, move-te en mí Toca mi mente y mi corazón, enche mi vida de tu amor Move-te en mí, Dios Espíritu, move-te en mí 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 Move-te en mí, Dios Espíritu 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 Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed de ti Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed Espíritu Santo, ven a ver Derrama tu fuego y tu poder Actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí Espíritu de Dios, Espíritu Santo Espíritu de Dios, Espíritu Santo Mi alma tiene sed en Ti Mi alma tiene sed en Ti Espíritu Santo, ven a ver Derrama tu fuego y tu poder Actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí Estás derramando la unción aquí 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 Espíritu Santo, ven a ver Derrama tu fuego y tu poder Actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí Espíritu de Dios, Espíritu Santo Espíritu de Dios, Espíritu Santo Espíritu Santo, ven a ver Orar en mí, actúa en mí Espíritu de Dios, Espíritu Santo Espíritu de Dios, Espíritu Santo Orar en mí Espíritu Santo, ven a ver Vem de falar em mim Vem de curar, vem de libertar Nossos corações de toda opressão Vem de transformar, vem de incendiar Traz fuego do céu nesse lugar Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma, Senhor Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma, Senhor Oh, 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 oh El Espíritu Santo vende orar en mí, Espíritu Santo vende orar en mí, Espíritu Santo vende falar en mí. Espíritu Santo vende orar en mí, 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 Espíritu Santo vende ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Padre, Padre bueno, busco tu ayuda y protección. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.